Nacimiento de Jesús según Sor María de Ágreda. Otras circunstancias y condiciones de este divinísimo parto, aunque todos los fieles la suponen por milagrosas, pero como no tuvieron otros testigos más que a la misma Reina del Cielo y sus cortesanos, no se pueden saber todas en particular, salvo las que él mismo. Señor ha manifestado a su Santa Iglesia en común, o a particulares almas por diversos modos. Y porque en esto creo hay alguna variedad, y la materia es altísima y en todo venerable, habiendo yo declarado a mis prelados que me gobiernan lo que conocí de estos misterios para escribirlos, me ordenó la obediencia que de nuevo los consultase con la Divina Luz y preguntase a la Emperatriz del Cielo, mi Madre y Maestra, y a los santos ángeles que me asisten y sueltan las dificultades que se me ofrecen, algunas particularidades que convenían a la mayor declaración del parto sacratísimo de María, Madre de Jesús, Redentor Nuestro. Y habiendo cumplido con este mandato, volví a entender lo mismo, y me fue declarado que sucedió en la forma siguiente. En el término de la visión beatífica y rapto de la Madre Siempre Virgen, que dejó declarado, C.F. Supra N. 473, nació de ella el Sol de Justicia, hijo del Eterno Padre y suyo, limpio, hermosísimo, refulgente y puro, dejándola en su virginal entereza y pureza más divinizada y consagrada, porque no dividió, sino que penetró el virginal claustro, como los rayos del Sol, que sin herir la vidriera cristalina, la penetra y deja más hermosa y refulgente. Y antes de explicar el modo milagroso como esto se ejecutó, digo que nació el niño Dios solo y puro, sin aquella túnica que llaman Secundina en la que nacen comúnmente enredados los otros niños y están envueltos en ella en los vientres de sus madres. Y no me detengo en declarar la causa de donde pudo nacer y originarse el error que se ha introducido de lo contrario. Basta saber y suponer que en la generación del Verbo humanado y en su nacimiento, el brazo poderoso del Altísimo tomó y eligió de la naturaleza todo aquello que pertenecía a la verdad y sustancia de la generación humana, para que el Verbo hecho hombre verdadero, verdaderamente se llamase concebido, engendrado y nacido como hijo de la sustancia de su madre siempre virgen. Pero en las demás condiciones que no son de esencia, sino accidentales a la generación y natividad, no solo sean de apartar de Cristo Señor Nuestro y de su Madre Santísima las que tienen relación y dependencia de la culpa original o actual, pero otras muchas que no derogan a la sustancia de la generación o nacimiento y en los mismos términos de la naturaleza contienen alguna impuridad o superfluidad no necesaria para que la Reina del Cielo se llame Madre Verdadera y Cristo Señor Nuestro Hijo. Su yo y que nació de ella. Porque ni estos efectos del pecado o naturaleza eran necesarios para la verdad de la humanidad santísima, ni tampoco para el oficio de Redentor o Maestro, y lo que no fue necesario para estos tres fines, y por otra parte redundaba en mayor excelencia de Cristo y de su Madre Santísimos, no sea de negar a ambos. Ni los milagros que para ello fueron necesarios sean de recatear con el autor de la naturaleza y gracia y con la que fue su digna Madre, prevenida, adornada y siempre favorecida y hermoseada, que la Divina Diestra en todos tiempos la estuvo enriqueciendo de gracias y dones y se extendió con su poder a todo lo que en pura criatura fue posible. Conforme a esta verdad, no derogaba a la razón de Madre Verdadera que fuese virgen en concebir y parir por obra del Espíritu Santo, quedando siempre virgen. Y aunque sin culpa suya pudiera perder este privilegio la naturaleza, pero faltarale a la Divina Madre tan rara y singular excelencia, y porque no estuviese y careciese de ella, se la concedió el poder de su Hijo Santísimo. También pudiera nacer el niño Dios con aquella túnica o piel que los demás, pero esto no era necesario para nacer como hijo de su legítima madre, y por esto no la sacó consigo del vientre virginal y materno, como tampoco pagó a la naturaleza este parto otras pensiones y tributos de menos pureza que contribuyen los demás por el orden común de nacer. El verbo humanado no era justo que pasase por las leyes comunes de los hijos de Adán, antes era como consiguiente al milagroso modo de nacer, que fuese privilegiado y libre de todo lo que pudiera ser materia de corrupción o menos limpieza, y aquella túnica secundina no se había de corromper fuera del virginal vientre, por haber estado tan contigua o continua con su cuerpo santísimo y ser parte de la sangre y sustancia materna, ni tampoco era conveniente guardarla y conservarla, ni que la tocasen a ella las condiciones y privilegios que se le comunican al Divino Cuerpo, para salir penetrando el de su Madre Santísima, como diré luego. Y el milagro con que se había de disponer de esta piel sagrada, si saliera del vientre, se pudo obrar mejor quedándose en él, sin salir fuera. Nació, pues, el niño Dios del tal amo virginal solo y sin otra cosa material o corporal que le acompañase, pero salió glorioso y transfigurado, porque la divinidad y sabiduría infinita dispuso y ordenó que la gloria del alma santísima redundase y se comunicase al cuerpo del niño Dios al tiempo del nacer, participando los dotes de gloria, como sucedió después en el Tabor, MT 17, 2, en presencia de los tres apóstoles. Y no fue necesaria esta maravilla para penetrar el claustro virginal y dejarle ileso en su virginal integridad, porque sin estos dotes pudiera Dios hacer otros milagros, que naciera el niño dejando virgen a la Madre, como lo dicen los doctores santos, S. Tomás, Summa, 3, Q28 a 2 a 2, que no conocieron otro misterio en esta natividad. Pero la voluntad divina fue que la Beatísima Beatísima Madre viese a su Hijo Hombre Dios la primera vez glorioso en el cuerpo para dos fines, el 1, que con la vista de aquel objeto divino la prudentísima Madre concibiese la reverencia altísima con que había de tratar a su Hijo, Dios y Hombre verdadero, y aunque antes había sido informada de esto, con todo eso ordenó el Señor que por este medio como experimental se la infundiese nueva gracia, correspondiente a la experiencia que tomaba de la divina excelencia de su dulcísimo Hijo y de su majestad y grandeza, el segundo fin de esta maravilla fue como premio de la fidelidad y santidad de la Divina Madre, para que sus ojos purísimos y castísimos, que a todo lo terreno se habían cerrado por el amor de su Hijo Santísimo, le viesen luego en naciendo con tanta gloria y recibiesen aquel gozo y premio de su lealtad y fineza. El sagrado evangelista San Lucas dice, lc 2, 7, que la Madre Virgen, habiendo parido a su Hijo Primogénito, le envolvió en paños y le reclinó en un pesebre. Y no declara quien le llevó a sus manos desde su virginal vientre, porque esto no pertenecía a su intento. Pero fueron ministros de esta acción los dos príncipes soberanos San Miguel y San Gabriel, que como asistían en forma humana corpórea al misterio, al punto que el Verbo humanado, penetrándose con su virtud por el tálamo virginal, salió a luz, en debida distancia le recibieron en sus manos con incomparable reverencia, y al modo que el sacerdote propone al pueblo la sagrada hostia para que la adore, así estos dos celestiales ministros presentaron a los ojos de la Divina Madre a su Hijo Glorioso y Refulgente. Todo esto sucedió en breve espacio. Y al punto que los santos ángeles presentaron al niño Dios a su madre, recíprocamente se miraron hijo y Madre Santísimos, hiriendo ella el corazón del dulce niño y quedando juntamente llevada y transformada en él. Y desde las manos de los dos santos príncipes habló el príncipe celestial a su feliz Madre, y la dijo, Madre, asimílate a mí, que por el ser humano que me has dado quiero desde hoy darte otro nuevo ser de gracia más levantado, que siendo de pura criatura se asimile al mío, que soy Dios y hombre por imitación perfecta, respondió la prudentísima Madre, tráeme poste, inodoremung entorum tuorum curremus, canto 1, 3. Llévame, Señor, tras de ti y correremos en el olor de tus ungüentos, aquí se cumplieron muchos de los ocultos misterios de los cantares, y entre el niño Dios y su madre Virgen pasaron otros de los divinos coloquios que allí se refieren, como, mi amado para mí y yo para él, canto 2,16, y se convierte para mí, canto 7, 10. Atiende que hermosa eres, amiga mía, y tus ojos son de paloma. Atiende que hermoso eres, dilecto mío, canto 1, 14 a 15, y otros muchos sacramentos que para referirlos sería necesario dilatar más de lo que es necesario este capítulo. Con las palabras que oyó María Santísima de la boca de su hijo Dilectísimo juntamente la fueron patentes los actos interiores de su alma Santísima unida a la beneficio fue el mayor que recibió la fidelísima y dichosa madre de su hijo, hombre y Dios verdadero no sólo porque desde aquella hora fue continuo por toda su vida, pero porque fue el ejemplar vivo de donde ella copió la suya, con toda la similitud posible entre la que era pura criatura y Cristo hombre y Dios verdadero. Al mismo tiempo conoció y sintió la Divina Señora la presencia de la Santísima Trinidad, y oyó la voz del Padre Eterno que decía, Este es mi hijo amado, en quien recibo grande agrado y complacencia, mt17, 5, punto, y la Prudentísima Madre, divinizada toda entre tan encumbrados sacramentos, respondió y dijo, Eterno Padre y Dios Altísimo, Señor y Creador del Universo, dadme de nuevo vuestra licencia y bendición para que con ella reciba en mis brazos al deseado de las gentes, e y 2, 8, y enseñadme a cumplir en el ministerio de madre indigna y de esclava fiel vuestra divina voluntad, oyó luego una voz que le decía, recibe a tu unigénito hijo, imítale, críale y advierte que me lo has de sacrificar cuando yo te le pida. Aliméntale como madre y reverenciale como a tu verdadero Dios, respondió la Divina Madre, aquí está la hechura de vuestras divinas manos, adornadme de vuestra gracia para que vuestro hijo y mi Dios me admita por su esclava, y dándome la suficiencia de vuestro gran poder, yo acierte en su servicio, y no sea atrevimiento que la humilde criatura tenga en sus manos y alimente con su leche a su mismo Señor y Creador. Acabados estos coloquios tan llenos de divinos misterios, el niño Dios suspendió el milagro o volvió a continuar el que suspendía los dotes y gloria de su cuerpo santísimo, quedando represada solo en el alma, y se mostró sin ellos en su ser natural y pase y aval. Y en este estado le vio también su madre purísima, y con profunda humildad y reverencia, adorándole en la postura que ella estaba de rodillas, le recibió de manos de los santos ángeles que le tenían. Y cuando le vio en las suyas, le habló y le dijo, dulcísimo amor mío, lumbre de mis ojos y ser de mi alma, venid en hora buena al mundo, sol de justicia, mal 4, 2, para desterrar las tinieblas del pecado y de la muerte. Dios verdadero de Dios verdadero, redimid a vuestros siervos, y vea toda carne a quien le trae la salud, Is 52, 10. Recibid para vuestro obsequio a vuestra esclava y suplid mi insuficiencia para serviros. Hacedme, hijo mío, tal como queréis que sea con vos, luego se convirtió la prudentísima madre a ofrecer su unigénito al Eterno Padre, y dijo, Altísimo Creador de todo el universo, aquí está el altar y el sacrificio aceptable a vuestros ojos. Desde esta hora, señor mío, mirad al linaje humano con misericordia, y cuando merezcamos vuestra indignación, tiempo es de que se aplaque con vuestro hijo y mío. Descanse ya la justicia, y magnifíquese vuestra misericordia, pues para esto se ha vestido el verbo divino la similitud de la carne del pecado, Rom 8, 3, y se ha hecho hermano de los mortales y pecadores. Por este título los reconozco por hijos y pido con lo íntimo de mi corazón por ellos. Vos, señor poderoso, me habéis hecho madre de vuestro unigénito sin merecerlo, porque esta dignidad es sobre todos merecimientos de criaturas, pero debo a los hombres en parte la ocasión que han dado a mi incomparable dicha, pues por ello soy madre del verbo humanado paase y aval y redentor de todos. No les negaré mi amor, mi cuidado y desvelo para su remedio. Recibid, Eterno Dios, mis deseos y peticiones para lo que es de vuestro mismo agrado y voluntad. Convirtióse también la madre de misericordia a todos los mortales, y hablando con ellos dijo, consuélense los afligidos, alegrense los desconsolados, levántense los caídos, pacifíquense los turbados, resuciten los muertos, letifíquense los justos, alegrense los santos, reciban nuevo júbilo los espíritus celestiales, aliviense los profetas y patriarcas del limbo y todas las generaciones alaben y magnifiquen al Señor que renovó sus maravillas. Venid, venid, pobres, llegad, jóvenes, sin temor, que en mis manos tengo hecho cordero manso al que se llama león, al poderoso, flaco, al invencible, rendido. Venid por la vida, llegad por la salud, acercaos por el descanso eterno, que para todos le tengo y se os dará de balde y le comunicaré sin envidia. No queráis ser tardos y pesados de corazón, o hijos de los hombres. Y vos, dulce bien de mi alma, dadme licencia para que reciba de vos aquel deseado osculo de todas las criaturas. Con esto la felicísima Madre aplicó sus divinos y castísimos labios a las caricias tiernas y amorosas del niño Dios, que las esperaba como hijo suyo verdadero verdadero. Y sin dejarle de sus brazos, sirvió de altar y de sagrario donde los diez mil ángeles en forma humana adoraron a su Creador hecho hombre. Y como la Beatísima Trinidad asistía con especial modo al nacimiento del Verbo encarnado, quedó el cielo como desierto de sus moradores, porque toda aquella corte invisible se trasladó a la feliz Cueva de Belén y adoró también a su Creador en hábito nuevo y peregrino. Y en su alabanza entonaron los santos ángeles aquel nuevo cántico, Gloria in excelsis Deo, et interrapax hominibus bonae voluntatis, LC 2, 14. Y con dulcísima y sonora armonía le repitieron, admirados de las nuevas maravillas que veían puestas en ejecución y de la indecible prudencia, gracia, humildad y hermosura de una doncella tierna de quince años, depositaría y ministra digna de tales y tantos sacramentos. Ya era hora que la prudentísima y advertida señora llamase a su fidelísimo esposo San José, que, como arriba dije, C.F. Supra N. 472, estaba en divino éxtasis, donde conoció por revelación todos los misterios del sagrado parto que en aquella noche se celebraron. Pero convenía también que con los sentidos corporales viese y tratase, adorase y reverenciase al verbo humanado, antes que otro alguno de los mortales, pues él solo era entre todos escogido para despenser o fiel de tan alto sacramento. Volvió del éxtasis mediante la voluntad de su divina esposa, y restituido en sus sentidos, lo primero que vio fue el niño Dios en los brazos de su virgen madre, arrimado a su sagrado rostro y pecho. Allí le adoró con profundísima humildad y lágrimas. Besóle los pies con nuevo júbilo y admiración, que le arrebatara y disolviera la vida, si no le conservara la virtud divina, y los sentidos perdiera, si no fuera necesario usar de ellos en aquella ocasión. Luego que el santo José adoró al niño, la prudentísima madre pidió licencia a su mismo hijo para asentarse, que hasta entonces había estado de rodillas, y administrándole San José los fajos y pañales que traían, le envolvió en ellos con incomparable reverencia, devoción y aliño, y así empañado y fajado, con sabiduría divina le reclinó la misma madre en el pesebre, como el evangelista San Lucas dice, lc 2, 7, aplicando algunas pajas y heno a una piedra, para acomodarle en el primer lecho que tuvo Dios hombre en la tierra fuera de los brazos de su madre. Vino luego, por voluntad divina, de aquellos campos un buey con suma presteza, y entrando en la cueva se juntó al jumentillo que la misma reina había llevado, y ella les mandó adorasen con la reverencia que podían y reconociesen a su creador. Obedecieron los humildes animales al mandato de su señora y se postraron ante el niño y con su aliento le calentaron y sirvieron con el obsequio que le negaron los hombres. Así estuvo Dios hecho hombre envuelto en paños, reclinado en el pesebre entre dos animales, y se cumplió milagrosamente la profecía, que conoció el buey a su dueño y el jumento al pesebre de su señor, y no lo conoció Israel, ni su pueblo tuvo inteligencia, y su no, 3. Doctrina de la Reina María Santísima En esta reverencia y temor santo quiero que seas extremada, y que también adviertas y entiendas, que con la obra de entrar Dios sacramentado en tu pecho te dice lo mismo que a mí me dijo en aquellas razones, que me asimilase a él, como lo has entendido y escrito. El bajar del cielo a la tierra, nacer en pobreza y humildad, vivir y morir en ella con tan raro ejemplo y enseñanza del desprecio del mundo y de sus engaños, y la ciencia que de estas obras te ha dado, señalándose contigo en alta y encumbrada inteligencia y penetración, todo esto ha de ser para ti una voz viva que debes oír con íntima atención de tu alma y escribirla en tu corazón, para que con discreción hagas propios los beneficios comunes y entiendas que de ti quiere mi Hijo Santísimo y mí. Señor los agradezcas y recibas, como si por ti, Galdós, 20, sola hubiera bajado del cielo a redimirte y obrar todas las maravillas y doctrina que dejó en su iglesia santa.